Tu teléfono acaba de recibir MIUI 14, pues este video te va a interesar muchísimo ya que vamos a ver 5 cosas que solo puedes hacer con MIUI 14 en tu teléfono Son pequeños tips, pequeños trucos que te van a ayudar muchísimo en la experiencia con tu teléfono con MIUI 14 Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Inicemos rápidamente con este video 5 cosas que solo puedes hacer con MIUI 14 En este caso voy a utilizar el Xiaomi 11T, es el dispositivo que yo tengo y que me acaba de llegar MIUI 14 de manera oficial Si tu me sigues en Instagram, ahí has podido ver mi estado El día de ayer que ya me ha llegado MIUI 14 Y hoy te voy a enseñar 5 cosas que solamente están disponibles aquí en MIUI 14 Por cierto, la versión que yo tengo es MIUI 14.0.3 con la versión de Android 13 Así que allí están todos los datos claros Y ahora sí empezamos con el video Por ejemplo, vamos a abrir por aquí el Google Chrome Y lo vamos a dar en esta opción de pantalla dividida Mira lo que puedes hacer con esta opción, pantalla dividida Y aquí vamos a ingresar de una vez a las configuraciones Es lo que ya tenemos abierto Y por acá hay algo bastante interesante que puedes hacer con MIUI 14 Y es que puedes intercambiar el orden de las pantallas divididas Por ejemplo, aquí yo tengo acerca del teléfono Y en la parte superior tengo el navegador del Google Chrome Si yo hago doble tapa aquí al centro, mira que es lo que pasa Pasa el acerca del teléfono, las configuraciones arriba Y el Google Chrome hacia la parte de abajo Y lo más interesante es que lo hace bastante fluido Sin ningún problema Y algo adicional es que incluso estando aquí en las pantallas divididas Tú puedes abrir una pantalla flotante Por ejemplo, vamos a abrir el Play Store Y ahí tú puedes ver que tengo el Play Store Sobre las pantallas divididas Y además lo puedo aquí minimizar Y eso significa que voy a tener tres aplicaciones a la misma vez Bastante interesante, ¿verdad? Y ahora algo sumamente interesante también es que si yo salgo Y por ejemplo voy a abrir la Play Store Por aquí está la Play Store Lo abro y mira que es lo que pasa Si yo salgo aquí a la multitarea Dentro de la multitarea también tengo la pantalla dividida Voy con normalidad aquí a las pantallas divididas Eso significa que se mantiene en segundo plano Las dos aplicaciones en simultáneo sin ningún problema Está buenísimo, ¿verdad? Y ahora vamos con el siguiente Ya que el primero ha sido como un triple Hemos podido abrir pantallas divididas Intercambiarlas Abrir pantallas flotantes dentro de la pantalla dividida Y poder regresar a la pantalla dividida en la multitarea Ahora, una de las cosas que ha implementado MIUI 14 Es que no solamente puedes abrir una aplicación en pantalla flotante Sino que más de una sin ningún problema Lo puedes tener minimizado en cualquier lugar sin ningún problema Como tú lo puedes ver Lo puedo poner hacia arriba, hacia abajo Lo puedo cambiar de lado Incluso lo puedo tener aquí arriba en pantalla minimizada Mientras que abro otra pantalla flotante sin ningún problema ¿Qué te parece? Está genial Puedes abrir más de una pantalla flotante sin ningún problema con MIUI 14 Ahora, otra de las cosas que nos permite hacer MIUI 14 Es que cuando nosotros tenemos una carpeta de aplicaciones Por aquí ustedes lo pueden ver Lo dejo allí Cuando nosotros ingresamos aquí a la carpeta o mantenemos presionado Miren qué es lo que te sale Te sale una opción que dice editar carpeta Cuando tú ingresas aquí a editar carpeta Te permite tener la opción de la super carpeta Aquí agrandado Ingresas aquí y ya puedes darle en aceptar Y de esta manera tú puedes tener una super carpeta Que lo puedes acomodar o poner por donde tú desees sin ningún problema Está funcionando genial en MIUI 14 Y ahora para poder hacer una segunda parte de trucos Vamos a ir al último Y es que ahora MIUI 14 te permite expandir tu memoria Hasta 5 GB extras Por ejemplo, vamos aquí donde dice ajustes adicionales Y luego vamos a ir a la opción donde dice extensión de memoria Y mira lo que aparece ahora Voy a borrar estas aplicaciones flotantes Vamos a borrarlas, a quitarlas Y aquí tú puedes ver Desactivado, 2 GB, 3 GB Y finalmente 5 GB De esa manera vamos a tener hasta 5 GB de la extensión de memoria Y recuerda, depende de tu teléfono Si es que esta opción te ayuda o no En el caso mío, en el Xiaomi 11T Yo hice las pruebas Y realmente me daba mejor rendimiento con la extensión de memoria Pero sé que en algunos teléfonos esto no ayuda Sino que hace que tu teléfono vaya más lento De todas maneras tienes esta opción Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo No olvides de seguirme en Instagram Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Bala Chao, chao No olvides de seguirme en el botoncito de aquí de abajo